Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. ¿Se ha acabado el rollito con Bitcoin? Pues puede ser. ¿Puede ser? Pero realmente no lo parece. La única cosa importante es que si superamos los 74.000, esto cambia radicalmente. Mientras tanto, la cosa, hay claramente una zona de resistencia entre los 70.000 y los 74.000. Esta es la resistencia principal. Y luego hay una serie de soportes que se van, entre comillas, perdiendo. El primero lo teníamos aquí, el segundo 67.000, 66.000, 64.000, 60.000, 57.000, ¿vale? Esos son los soportes que se van a perder de forma progresiva. Entonces, lo normal es que se vaya cayendo de forma progresiva. Y como bien nos indican, poca probabilidad de que se acabe perdiendo el 55.000, ¿vale? Ahí tenemos la media móvil semanal de 20.000, ahí tenemos el precio medio de los bitcoins de los mineros, que también hace de soporte. ¿Qué más? Pues estos son que apenas hemos tenido 3-4 meses de meses laterales. Pues claro, este mes lateral, tras estos meses laterales, subida. Tras estos meses laterales, subida. Tras estos meses laterales, pues si no perdemos el 55 o 56, no cambia nada. Y luego lo mismo, estos son las subidas, aquí hay un inicio del bullroom y una finalización. Fijaos que este movimiento parabólico, ojo que al final, ¿vale? Ojo que sí, cuando se supera la línea roja, fase explosiva. Cuando se supera la línea roja, fase explosiva. Cuando se supera la línea roja, fase explosiva. Pero cada vez el movimiento parabólico es más bajo. O sea que, aunque haya subida, no penséis que nos vamos a ir mucho más allá de los 105 o 110, cada vez más convencido. Y por último, aquí nos dicen que estamos en el periodo del optimismo. Estamos en la esperanza, a punto de iniciar el optimismo. Es cierto que esperamos algo de esto. Pero nuestro pensamiento es que va a haber esto en criptomonedas contadas. Va a haber un poco de subida en Bitcoin, va a haber un poco de subida en Ethereum, etcétera, sí. Pero muchas de las altcoins, no. ¿Vale? Luego haremos, mañana o pasado, un vídeo ya con nuestro modelo a donde vamos en el corto plazo. Estaba claro que había que superar las resistencias. Nos han superado, estamos en corrección. Vamos a dar los niveles por arriba y por abajo. Y cuanto más se corrija, menos probabilidad hay de subida por arriba. Así que, de momento, estos son los niveles de control. Veremos a ver hasta dónde llegamos. Pero la cosa está clara. Esta resistencia es súper fuerte. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Gracias.